Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña Zapatero Y en el torrente de Zapatero, la salida es buena Para el león de la montaña, el hombre del marroquín de Tonosí Eddie Cárdenas, el hombre que comienza desde el miércoles que pasó hasta el miércoles Se dice, agarrando plantas, señor, cuando fuera va a dar una limusina Si Dios quiere Que yo cobro barato Allá clima con la madre cobre 350 huevos y dice que vuelva el otro año ¡Eso! 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 ¡Ay, madre! ¡Ay! 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 Este año no me pagaron, pero el otro año sí cobro 50 dólares viejos ¡Ay! 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 ¡Ay Dejo mi tierra querida, dejo el machete y el monte, voy a Nuevas Horizontes, una incógnita en mi vida. Pero a mí no se me olvida de los hombres a lo mar, ni tampoco el repicar del tambor y la guaracha, me duele por las muchachas, yo me tengo que marchar. ¡Me iba a dar una razón que le mandaron, pero más tarde mejor. Echos de la Tradición Un día que fui a Panamá Un día que fui a Panamá Pude mostrar el ambiente Que es bastante diferente Que el que vivimos acá En el campo donde va Hay alegría y verdor En la ciudad hay calor Más vicio, más corrupción Por esa y otra razón Me quedo en el interior ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Uno primero y después el otro ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? ¡Hombre, vieja, volando! Música Me voy porque no pretendo que a ti te traten mal Me quisiera devorar las pretensiones que tengo Música Pero también te sostengo que amo a la mejorana Sin importarme la fama es lo que me hace vivir Pero me duele decir que me voy pasado mañana Música Música Él le dio la razón al hombre Le dio la razón al hombre No le dio la razón No es que Lili está llamando al celular mío Que si quiere ya que a los huevos que dice que ya están listos De tortuga Música Música Metidos en la solera Dejo el machete y el gancho Que me dio el viejo en los panchos Antes de que se muriera La enjalma y la gurupera Y la piedra de amolar Tampoco voy a olvidar las notas de la cordión Siento mi disilusión Yo me tengo que marchar Música Vámonos compañeros Vámonos 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 Oiga la morena bella, jujita llombe, ay mi diva jujita llombe Ay, 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 jujita llombe, ay morena jujita llombe Ay, ay, ay Oh, 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 oh Y así una vez confieso y un mercado suele haber Donde yo vendré a vender y de nuevo me regreso Aunque alcista el progreso yo pienso que es mejor Continuar con mi labor en el quehacer cotidiano Con el machete en la mano me quedo en el interior Guitarra, muchachos nuevos Ay, ay, ay Uy, ay, ay, ay Amor 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 Me voy mañana, ya sé que me voy Para donde quiera que esté, para esta ciudad rodando De allá me vivo acortando, porque en el campo me crié Hoy cuando regresaré, para volverme a reír Y en mi ranchito a vivir, para estar feliz, contento Pues tengo el presentimiento, que allá me voy a morir ¡Ay mamita! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarras! ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! ¡Ay no no no! Acordeón de la montaña Vámonos pronto amorcito Que tengo el rayito esperando por ti Si, si Vámonos pronto amorcito Que tengo el rayito esperando por ti Ya tengo el maíz Y tengo el pilón Pa' que haga tortilla, café, chicharrón Eh, oh, 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 oh Moretito Eh, oh, eh, ay, 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 morena Yoyoyalú 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 También yo dejo un tesoro Mi madre a quien vale tanto, ahogada en un mal de llanto, y al ver la sitio también lloro Tierra mía, cuánto te adoro, pero me pongo a pensar, que ya no puedo olvidar Aquellas juntas de embarra, cuento los cientos cutarras, yo me tengo que marchar ¡Ay, ya, ya! ¡Es derro! ¡Au, au! ¡Qué bien, muchachos! ¡Nos vemos! ¡Au, au-o! ¡Au, au, au-a! ¡Aa, la, 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 la! Morelita consentida y mañana me voy con ella Y yo, oh, 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 ay mi vida Oiga la mujer bonita y sin ella no vivo yo En la ciudad considero que hay muchas cosas baratas Pero está llena de ratas y antisociales piedreros Para eso mejor prefiero recibir el rato olor Del maíz cuajando en flor O del guarapo de caña En una humilde cabaña Me quedo en el interior ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Qué pasa, montañero? ¡Viva, viva! ¡Viva! Para mi gente es una necesidad Esa es la pura verdad ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ay, ay, ay! Y con todo eso casi ganas con trao ¡Ay, Lorena! ¡Quiereme mucho mi vida! ¡Ándame mucho mi negra! ¡Me voy para Loma Azul! ¡Me voy para Loma Azul! ¡Y he buscado a quien quiera! ¡También yo dejé en mi moza una mujer por fortuna que debajo de la luna vivíamos en una choza La ardilla sobre la tosa ya no la veré saltar ni tampoco el replicar del pájaro carpintero ¡No me voy porque yo quiero! ¡Tengo ganas de llorar! ¡No llores! ¡No seas pendejo! ¡A llorar la maternidad! ¡Jolene y Sabanigo! ¡Venga! ¡Ya ha! ¡Bizarra! ¡Jolene y Jolene y Sabanigo! No, no, no No, 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 no Porque tú dices que yo estoy muy viejo y sin plata Me voy para Macaraca, me despido adiós, adiós Porque tú dices que yo no tengo tierra ni baja Me voy para Macaraca, me despido adiós, 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 adiós No, 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 no En la ciudad del busero En la ciudad del busero Maneja con arrebato Y brindándole un maltrato A todos los pasajeros Allá la chivita espero, el humilde conductor Que con sonrisa de amor Los pasajeros recibe Como allá mejor se vive Me quedo en el interior ¡Ey! ¡Ey! ¡Cérreme! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Saludo pa' pollón! Ya pollón no bebe Ni café Tranquilo Tranquilo ¡Ay! ¡Más tarde! Ahora más tarde Tengo lista la maleta El zorro El zorro Y ya el motete Colin Hacha Un taurete Y también una banqueta Es que nadie me sujeta Porque mañana Me iré Y se lo aseguraré La experiencia y el empeño Que en el pueblo carateño De viejito moriré La participación de León de la Montaña De Cárdenas Frencionamos el cabrón de la Montaña De Prado y Tierra En el estaje de Guayacán En el jardín de hoy Y el rincón de la Chorrena Las Cuerras Del montañero Ovidio Saez Y Listo Livio Y Listo Livio Y Listo Livio La luz Y Listo Livio Y Listo Livio Y Listo Livio Y Lito Livio Gracias por ver el video.